se creen los más duros y no han llegado a ningún lado son los mismos del montón con eso no han pegado una paca de billetes claro del morado pero tu flowcito yo lo tengo bien pisado baby enciende el plástico todos lo quieren gratis ando con tu baby muñequita modo plástico y ando en la calle como drácula es para morderse el cuello pero tu sangre es derramar solo este ya tan bello le metemos en tu canto te vaciamos vamos al grano que es contigo nos jugamos no cabrones te mochamos todos los brazos cabrones si te metes con el rey todos los tachamos bitch lo que es lo culo no he llegado tírese el pedazo porque yo ando por tajo en la calle si tú y ya pues yo tengo tirado que yo soy el caimán también yo lo he pegado bitch ah ah activo en la zona ando con mi goma si me toma yo dos clonas la mente mía no se controla miren lo que ando en mi zona baby como los de todos son los de siempre por esos que no han pegado baby cálmate yo tengo bien contrao pueden contratarme y no han llegado ni a algún lado huele bicho son los mismos por esos que no han llegado no me llega en el suelo tú eres suela te dejo claro pasa por mi escuela tú sabes tengo secuelas a las baby es que les duela sabes que tengo grindster quieren contratarme dice que vamos bitch haciendo dinero curando los tecatos nos metemos en tu canto mira como el caiman lo hace mira como que lo estoy curando rompe la base cabrón carita la ya están llegando tú sabes de billete ahora yo me estoy llenando no